Si usted lo logra, entonces podemos pasar a la parte de la persona que usted no lo logra y todavía tiene un nuevo recurso. ¿Está con la gente? 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 Muy bien, pegamos entonces a Cristian en acción. ¿Usted sola? Papá, mayor Vicente, vamos a estar aquí porque lo estamos evaluando. Vete, Carlos. Carlos. ¿Es que? Terminamos. ¿Significado? No se escucha. ¿Significado? ¿Quién es el mejor? Yo soy. Cristian, demuestre los siguientes juegos de malditos. Zapito. Canter. Elefante. Demuestre posición del tibio. El tigre tiene tres niveles. Alto, medio, bajo, foca. Posición de foca. Posición de montada o posición de león. Nos ponemos de pieza. Cortesía. Paso. Muy bien. En este momento usted está frente a papá río. ¿Qué? Con papá río frente a usted. Demuestre la siguiente técnica. Chocar mano, pasar debajo. Zap. Demuestre la siguiente técnica. Agarra la pierna y tumba. Zap. Agarra una pierna y tumba. Zap. Abrazo una pierna. Agárrate la pierna. Abrazo a una pierna. Y lo lanzo. Fuerte. Tiene que lanzarlo. Eso es fuerte. Monta a papá río. Monta. Muy bien. Papá río se mueve. Monta espalda. Zap. Rápido. Tiene que atraparlo. Vamos a ver. Se está moviendo. Monta la espalda y se va a seguir moviendo. Atrápalo. Fuerte. Tiempo. Arriba. Zap. De frente a su pareja. Agarre base. Demuestre trompo. Demuestre. ¡Eh! ¿Se lo ha dicho su? Sí. Ok. Demuestre trompo. Zap. Monta. Arriba. Zap. Demuestra tu cortesía y respeto. De frente a papá río. Con los pies pegados. Las manos a los lados. La espalda derecha. Mirando a los ojos. Cortesía. Damos la mano. Aplausos para este cabrón. Nos vemos en este lado donde están los niños candidatos.